Esta es una 2010 Chevy Tajo 4x4 y el día de hoy vamos a cambiar el soporte de motor del lado del pasajero. Bueno, primero que nada vamos a asegurar bien la camioneta para que no se nos vaya a caer. Pongan el freno de mano, vamos a quitar la llanta y pueden meterla abajo de la camioneta por seguridad porque vamos a trabajar también ahí debajo. Ahora en este video les voy a explicar paso por paso lo que tienen que remover para que no batallen para quitarlo. Tal vez el video se va a mirar un poquito oscuro, pero aquí estoy en una bodega y pues no tenemos mucha luz. Bueno, este es el soporte que vamos a usar y estos tres tornillos van atornillados al chasis, que son los que están más fáciles para quitar. Pero lleva otros cuatro que van atornillados al motor y pues el soporte está así, lo cual vamos a tener que trabajar por la parte de abajo para poder quitarlos. Si va a estar un poquito incómodo o trabajoso para sacarlo. Para empezar a trabajar lo que es en el soporte de motor, pues aquí vamos a quitar la llanta y vamos a quitar también lo que viene siendo la polvera o el fender. Lleva puros broches de plástico todo alrededor, son broches como este. Y en la parte de abajo aquí lleva unos tornillitos 7 y otros de este lado. Y esta es la polvera que estamos quitando. Y pues aquí ya tenemos espacio para empezar a trabajar en el soporte. Pero primero que nada debemos de mover lo que viene siendo el motor de arranque para poder empezar a trabajar ahí. Y para eso vamos a desconectar la batería de la camioneta. Aquí yo quite la terminal positiva, porque la otra está de este lado. Ah, pueden quitar cualquiera de las dos. Vamos a quitar la conexión. Enseguida voy a quitar el cable. Y van a ocupar un dado 13. Y vamos a quitar la conexión. Aquí la vamos a hacer a un lado. Bueno, ya que quitaron eso, enseguida vamos para la parte de abajo para quitar dos tornillos. Los tornillos que vamos a quitar aquí en la parte de abajo son medida 13. Es este de aquí y aquel que está allá. Estos son tornillos largos. Nada más cuando estén quitando este último tornillo, tienen que detener el estar ahí con otra mano. Porque si no se les puede caer encima. Tenemos el tornillo. Y pues el estar ahí lo aventamos para la parte de atrás. Cuidado con los cables, que no se les vayan a reventar. Yo voy a sacar por aquí lo que viene siendo el motor de arranque. Porque se me hace más fácil sacarlo por acá arriba. Bueno, ahorita voy a quitar todos los tornillos 10. Ya quitemos todos los tornillos. Entonces este lo vamos a bajar aquí. Y pues por aquí lo vamos a sacar. Bueno, quitando eso, entonces ya podemos agarrar lo que viene siendo el motor de arranque. Y por aquí lo sacamos. Bueno, y sacándolo por ahí, pues ya no molestamos nada a lo que es la parte de abajo. Ahora, se mira que es mucho lo que estoy moviendo. Pero créanme que vale la pena hacer esto para no batallar por la parte de abajo. Bueno, aquí ya tenemos el soporte. Y antes de aflojar los tornillos, lo que debemos de hacer es poner un gato en la parte de abajo. Ahora, a este gato se le va a poner una madera. Y se va a agarrar de aquí de la parte de abajo del cárter del motor. Pero no lo agarren del centro. Porque como el centro es hueco, a la hora de hacer presión se puede quebrar. Vamos a agarrarlo de la orilla. Porque aquí las paredes son más gruesas y pueden con un poquito más soporte. Ahora, cuando se quita los tornillos, se levanta un poquito el motor. De igual manera, esto no se cae. Porque como pueden ver, aquí tiene el travesaño igual. Y pues casi está pegando el cárter. Y si en dado caso se cayera, pues va a caer aquí. Para que no tengan miedo que se les va a caer el motor para abajo. Bueno, en la parte de acá, esta lámina está blandita. Pues se puede doblar para arriba. O para un lado, incluso si quieren pueden cortarla de la parte de aquí. Con unas tijeras para poder llegar a los tornillos. Y lleva cuatro tornillos en la parte de arriba. Va a ir uno aquí. Aquí se pueden atentar. Otro de este lado. Dos más de aquel lado. Y tres aquí abajo. Estos tornillos de aquí son medida 15. Y pues lo que yo les recomiendo, pues cuando los vayan a quitar. Es a conseguir un dado que se mueva. Un dado de nudo. Para que lo puedan acomodar a como ustedes quieran. Y no batallen. Bueno, aquí ya estoy aflojando los tornillos. Y aquí quería enseñarles algo. Si miran como metí ahí la palanca. Donde está la matraca. Y eso lo estoy haciendo porque como el dado que estoy usando es un poquito largo. Incluso se tiene que usar un dado como de esa medida. Es como de dos pulgadas y media. Porque si nada más meten la matraca y hacen presión. Se sale. Y es probable que se pueda barrer el tornillo. Entonces aquí. Hacen palanca para arriba. Y entonces se empiezan a aflojar. Ahora si no hacen palanca. Pues esta parte se mueve así. Y se puede barrer el tornillo y van a batallar. Bueno, voy a aflojarlos del otro lado. Y luego ahí le seguimos grabando. Bueno, ahí ya aflojé todos los tornillos. Y pues ya quité los dos de atrás. Y pues lo que yo usé ahí. Fue este dado de nudo. Como les digo, van a ocupar uno de estos. Y pues una extensión de tres pulgadas. Es lo que yo estoy usando para poder sacarlos. Aquí traigo otro. Bueno, ahí ya quité los cuatro tornillos de arriba. Enseguida voy a quitar los tornillos que están aquí abajo. Y esto es lo que estoy usando para quitar el último tornillo de allá. Dos extensiones de seis pulgadas. Y el dado quince largo. Y eso es porque no hay mucho espacio. Entonces de esto se tiene que quitar por acá, por la parte de arriba. Estos dos tornillos. Bueno, ahí ya tengo completamente suelto lo que viene siendo el soporte. Enseguida vamos a levantar un poquito el motor. Para poder sacarlo. De igual manera cuando levanten el motor. Tienen que revisar en la parte de allá arriba. Que no vaya a pegar. O que no esté pegando alguna línea. Si les estorba esta tapadera pueden quitarla. Para que suba un poquito más. Yo aquí quité el protector. Y si se fijan solamente tenemos como una pulgada. Una pulgada y media. Nada más lo que podemos levantar el motor. Si pueden ver ya está completamente suelto. Y pues vamos a bajar lo que es esta lámina para abajo. Bueno, pero antes de empezar a sacarlo. Vamos a mover la varilla del aceite. Porque también estorba. Está pegando en esta parte de aquí. Y para eso vamos a quitar un tornillo 15. Que está hasta acá arriba. Ok. Ahí ya salió. Y pues vamos a irnos para arriba para jalarla. Pues parece que ahí tiene que salir. Tenga mucho cuidado aquí con el NAC sensor. Que no se vayan. No vayan a jalar la conexión para que no se reviente. Ok. Ahí salió. Y pues. Yo creo que por aquí vamos a traernoslo. Bueno, pues aquí ya le estuve tratando de sacar el soporte y no sale. Y pues no sé si hay otra forma de sacarlo. Yo he mirado que a veces quitan abajo lo que son la flecha y todo eso para poder sacarlo. Pero pues es mucho trabajo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es quitarle estas tuercas. Para quitar este bracket. Y sacar este bracket. Y así ya me deja sacarlo porque esto pega arriba. De igual manera el soporte nuevo yo creo que voy a hacerle lo mismo. De desarmarlo y armarlo allá adentro. Porque no hay mucho espacio. Es todo lo que levanta esta camioneta y no quiero levantar más el motor. Y se vaya a dañar algo. Bueno, voy a quitar estos tornillos a su medida 15. Ok. Dando esto, pues esta parte ya la puedo quitar. Y saco esta lámina también. Y pues yo creo que ahí tiene que salir el soporte. Créanme que este es un diseño yo creo de los peores que me han tocado para cambiar soportes. Porque en realidad está bien reducido el espacio. Espero que con este video ustedes ya sepan lo que tienen que quitar. Y así pues ya no van a batallar. Porque créanme que yo aquí este video pues como lo edito lo hago cortito. Pero yo creo que tengo como unas dos horas tratando de sacar ese soporte. Todo ese tiempo pues se lo lleva uno quitando la llanta. Quitando el motor de arranque, quitando el fender, los protectores y todo eso. Pues más o menos es lo que se van a aventar. Y pues para meter el nuevo vamos a hacer lo mismo. Bueno aquí ya tengo el soporte nuevo y el soporte que quité. Y pues como siempre les digo hay que revisar las partes que sean iguales antes de instalarlas. Bueno enseguida que vamos a meter el soporte. Yo lo tuve que desbaratar acá afuera para poder meterlo. Y pues ahí voy a ensamblarlo. Aquí metemos el protector. Ya que ya está ahí el protector de calor. Enseguida vamos a meter el bracket. Y este viene así. Aquí vamos a poner nuestras tuercas. Bueno aquí ya ensamblé esta parte. Ah no grabé porque se tapa cuando meto las manos. Pero igual de la misma forma que lo desarmaron. Cuando lo sacamos así se va a poner otra vez. Enseguida ahí vamos a meterlo. Bueno. Aquí vamos a ir levantándolo. Aquí ya puse el soporte en su lugar. Y de la forma que pude meterlo. Porque el perno que viene abajo. Que alinea. Apega en el bracket ahí del chasis. Entonces lo que yo hice. Metí una palanca aquí donde está el amortiguador. Y aquí donde está el mofle. Hice un poquito de palanca para arriba. Porque pues ya no sube más el motor. Entonces aquí. Si le hago palanca. Si miran como se mueve un poquito. No es mucho. Pero es un poquito que se levanta. Pues sí. Sí me ayudó. Y ya que lo pusimos ahí. Pues entonces hay que empezar a alinear los tornillos. Y yo creo que vamos a alinear primero los tornillos. Que van en la parte de acá del motor. Porque son los que están más trabajosos. Porque tienen el. La lámina esta. Bueno ahí ya puse los tornillos de arriba. Y también ya los apreté. Y como pueden ver. Pues yo tuve que cortar aquí la lámina. Porque no hay mucho espacio para poder alinear los tornillos. Porque no se mira. Entonces. De la forma que yo le hice. Para poder alinear. Y no se me estuvieran cayendo los tornillos. Pues que agarre el dado. Le puse un pedazo de papel. Metí el tornillo. Y pues así ya no se caen los tornillos. Se pueden ver aquí. Se detienen. Y fue de la forma que ya empecé a meterlos aquí. Y alinearlos con el dado. Y pues el que se batalla muchísimo para apretar. Es el de la esquina de allá abajo. Porque no hay mucho espacio. Nada más tengan cuidado. Si cortan la lámina. Para que no se vayan a cortar ustedes cuando metan las manos. Y de igual manera. Aquí pues la lámina la podemos bajar. Ya cuando terminemos de apretar los que están acá abajo. Porque es un protector que lleva insulación. Para que no se caliente la goma. Y se dañe rápido. Porque aquí están los mofles. Bueno enseguida lo que vamos a hacer. Es a bajar el motor. Para alinear los tres tornillos que van en la parte de aquí abajo. Y vamos a ver si los tornillos si quedaron alineados. Porque también a veces se desalinean. Bueno. Si, si quedaron alineados. Y en dado caso no les alinean. Entonces van a tener que subir el motor otra vez un poquito. Y pues estarlo jalando. Pero como el soporte este lleva un doblez. Si se fijan como que está en doblez. Cuando entra ahí pues ya se alinea. Asegúrense que queden bien apretados. Porque estos tornillos van a detener todo el peso del motor. Ahí en el soporte. Ok. Ahí quedó listo. Bueno este aquí vamos a bajarlo. Bajamos este otro. Bueno y así es como quedó. Aquí ya regresé esta laminita a su lugar. Este protector. Y pues enseguida vamos a meter la bayoneta del aceite. Esta la vamos a meter ahí. Con cuidado que no se les doble. Porque si no ya no va a alinear arriba el tornillo. Ya que entra nomás lo mueven para los lados. Para que pegue hasta abajo. Si batallan para que entre pueden golpearle un poquito arriba. Tiene una ceja. Ok. Ahí entró. Y aquí vamos a ponerle su tornillo. Bueno. Enseguida aquí vamos a poner el motor de arranque. Vamos a meterlo. Y lo van a dejar ahí. Ahí él se queda. Y pues vamos a ir por la parte de abajo. Para poner los dos tornillos. A que lo están agarrando. Lo vamos a agarrar por aquí. Y pues aquí vamos a meterlo en la transmisión. Pues ahí vamos a poner los tornillos. Ya que alinearon los tornillos. Entonces vamos a apretarlos. Nada más fíjense que no quede ningún cable detrás del motor de arranque. Porque a veces no se fija uno. Y cuando los aprietan. Puede que ese cable se apachurre y hace corto. Ahí quedó listo por acá abajo. Bueno. Enseguida vamos a conectar. Aquí la terminal de la corriente. En el motor de arranque. Y como siempre les digo. Es importante que revisen las terminales que estén limpias. Si tienen sarro. Hay que limpiarla para que haga buen contacto. Aquí le ponemos su tuerca. Ahí quedó. Cuando lo aprietan no le den mucho presión. Porque acuérdense que esta parte de acá. Es plástico y pues se quebra muy fácil. Bueno. Aquí vamos a poner la conexión. Enseguida vamos a poner. Lo que viene siendo el protector que venía aquí en el moble. Vamos a regresar todos los tornillos. Bueno. Ya que pusieron eso. Vamos a revisar que no se haya quedado nada aquí suelto. O que haya quedado algo mal conectado. Y pues si todo está bien. Por último vamos a poner lo que viene siendo aquí la polvera. Y regresar también la llanta. Bueno. Y ahí quedó terminado el trabajo. Esta es una 2010 Chevy Tajo 4x4 5.3. Y le cambiamos el soporte de motor del lado del pasajero. Si quieren mirar el video de como cambiar el soporte de motor del lado del conductor. También lo voy a tener ahí en mi canal. No olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos. Muchas gracias.